En la naturaleza, la velocidad es una ventaja, los cazadores la usan para emboscar, otros en ataques silenciosos. Los animales más veloces del planeta usan la velocidad para matar. Cámaras de alta velocidad y un estudio detallado de anatomía revelarán cómo lo hacen. Los animales más veloces. ¿Pero qué ocultan las selvas del mundo? ¿Cómo usan estos animales reservados la velocidad para matar? Un mundo de acción se oculta en un abrir y cerrar de ojos. Velocidad asesina, la selva. A lo largo del ecuador, el calor tropical que hace todo el año hace crecer los hábitats más productivos en la tierra. A primera vista, pareciera que las selvas no fueran hogares para la velocidad. Pero cuando se ve un poco más de cerca, salen algunos de los animales más veloces del planeta. Es fácil dejar de ver el movimiento rápido de una lengua o un salto mortal. Los demonios de la velocidad de la selva solo esperan casi invisibles. Son pacientes. algunos no se mueven durante semanas. Pero cuando liberan movimiento para el golpe maestro, la velocidad es impresionante. Si uno parpadea, no lo ve. Hasta ahora, a mil cuadros por segundo, se revelan estos veloces ataques mortales. El bosque bombea grandes cantidades de oxígeno en nuestra atmósfera. Y debajo del docel denso, una comunidad compleja trabaja afanosa. La rata parda es uno de los mamíferos más exitosos sobre el planeta. Hay miles de millones de ellas esparcidas a lo largo de casi todos los países del planeta. Pero todos los días en las selvas de África, recorren un pasillo de peligro. Ojos depredadores observan. Pero ¿dónde exactamente acechan estos monstruos? Es casi imposible de ver. Se mueve despacio. Cruzando una red de rastros de olor que quedan detrás de su presa. Pero el paso lento es engañoso. Este monstruo de la selva africana, de tan solo un metro y medio de largo, tiene uno de los ataques más veloces del mundo. Esta prima más pesada y atemorizante que sus primas, las víboras de cascabel de América, es la víbora del Gabón. Los finos sentidos del oído y del olfato de la rata son sus sistemas de alerta temprana. Pero cuando su enemigo tiene un ataque más rápido que un parpadeo, las alertas tempranas no tienen sentido. Y su armamento es formidable. Los dientes de las víboras del Gabón son los más largos del mundo. Tan largos, que en su boca no queda espacio para ellos, a menos que se doblen. Además de eso, el veneno suficiente para inmovilizar todo un ejército de ratas casi parece una exageración. Pero el nombre de su juego es matar. Y la presa tampoco es que sea una blanda. La rata es capaz de giros impresionantemente veloces. Y sus dientes pueden morder hasta atravesar su blindaje de escamas, dejándola expuesta a infecciones mortales. Está inmovible, casi inodora. La rata no sabe que un monstruo está a tan solo unos pocos metros de distancia. La estrategia de la víbora del Gabón, como la de muchos de los depredadores de la selva, es esperar. Enrollada como un resorte, está lista para atacar. Ahora, solo tiene que esperar a que su comida llegue a ella. Pero la selva tiene otros planes. La lluvia hace que el juego se detenga y envía a todos a correr en busca de cubierta. Las serpientes pueden pasar semanas, algunas veces hasta meses sin comer. Pero esta víbora tiene hambre en este momento. Desata su ataque tan rápido que incluso la rata de patas ágiles no tiene ninguna posibilidad. Esta víbora del Gabón ataca en menos de 0.1 segundos y clava los dientes en la rata. Al verlo 40 veces más lento, se revela una violencia impresionante. Medio segundo después y libera a la rata, antes que se pueda dar vuelta para morder. Un momento en el tiempo para la víbora, pero una sentencia de muerte para la rata. Los dientes enormes de bisagra salen desde el cielo de la boca. Penetran profundo, perforando órganos suaves como el estómago y los pulmones. Músculos poderosos se contraen alrededor de grandes glándulas de veneno, inyectando la muerte a través de los dientes huecos. Todo esto en medio segundo. La rata se aleja cojeando, pero esta víbora del Gabón hembra simplemente espera. En pocos segundos, los tejidos literalmente comienzan a derretirse. Sangre sale por los ojos. El veneno que destruye el tejido detiene a la rata en seco en pocos segundos. Su presa ya quedó inmovilizada. Ya es seguro y la serpiente se puede acercar. Una comida de este tamaño le durará varias semanas. La víbora del Gabón no espera a que la rata muera. Con el esófago lleno, la traquea sale hacia adelante, permitiéndole seguir respirando. La rata da su último suspiro. La muerte no es instantánea, pero la asesina fue pura velocidad. Y arriba del drama, en el suelo de la selva, otro cazador está a la espera. A plena vista, aunque aún así virtualmente invisible, es una experta del disfraz. Con su apariencia zen de inteligencia inquisitiva, no es de sorprenderse que la mantis religiosa la adoren como una diosa. Pero esos brazos y la pose como si está en oración ocultan un propósito asesino. Lo único por lo que esta mantis reza es por otra comida. Y no lo pensará dos veces para volverse caníbal para satisfacer su hambre insaciable. No lo pensará dos veces para volverse caníbal para satisfacer su hambre insaciable. Las mantis hembras son muy intimidantes. Reportes de serpientes o incluso aves y mamíferos pequeños que sucumbieron a su agarre mortal no son mitos. Un mantis macho es muy blando en comparación. Los ojos parecieran tener pupilas, pero solo es una ilusión óptica creada por reflejos. Los ojos están hechos de 10.000 zonas especializadas que están separadas, lo que les ofrece una excelente visión estereoscópica capaz de ver hasta 15 metros de distancia. Este macho se asea, pero no se da cuenta que la hembra que está a la vecindad no busca pareja, sino el almuerzo. Su postura en oración cargada como un resorte ataca en 30 milésimas de segundo. Más rápido de lo que el ojo puede ver. Los antebrazos poderosos que terminan en punta tienen un agarre aplastante del que es casi imposible escapar. Y una mantis se come viva a su presa. A menos que resistan. Después, la decapitación es el método preferido. Este macho está a punto de perder la cabeza por esta hembra. Pero la cadena alimenticia no termina aquí. Con nombres como Trioceros, Bradipodion y Arcaius, uno pensaría que dio un paso hacia la edad jurasija. Pero hoy en día, estas bestias de sangre fría son de los cazadores más exitosos en la selva. Tienes que ser veloz cuando tu presa se mueve así de rápido. Ojos bien desarrollados, montados sobre torresillas a los lados de la cabeza, le permiten ver a casi 360 grados. No hay donde ocultarse. Estos reptiles extraños son los camaleones. Pasos deliberadamente lentos les permiten acercarse a sus presas. Los camaleones no están diseñados para la persecución. Pero no tienen por qué estarlo. Se calibra la distancia. Se cargan los mecanismos de tiro. Blanco, atacar. Su arma secreta es el hueso de la lengua, una punta larga llamada cuerno del hioides. La lengua hueca cubre este hueso como si fuera un calcetín. Músculos en el cráneo tiran de un hueso en forma de herradura hacia atrás, disparando el cuerno fuera de la boca. Esto le da un impulso inicial a la lengua, pero después la acción muscular le agrega más velocidad. Músculos aceleradores aprietan la lengua fruncida de la punta ausada, como si se exprime la semilla de una sandía. Solo que en este caso la semilla se queda quieta y el exprimidor sale hacia adelante. Además de esta mezcla, fibras reforzadas en espiral que se alargan como una banda elástica se contraen y salen por el extremo del hueso de la lengua. La lengua vuela hacia adelante a una distancia de hasta una vez y media el tamaño del cuerpo de los camaleones e impacta a la presa en 30 milésimas de segundo. Una vez estás en el radar y a una distancia de impacto las probabilidades de escape son muy pocas. Pero la lengua más veloz del planeta no significa nada cuando el depredador se convierte en presa. Para un mono, un camaleón es una comida fácil. En este momento, unas mil billones de hormigas caminan por el planeta. Algunas alcanzan velocidades de 300 metros por hora. Eso es lento en nuestro mundo, pero al llevarlo a la escala de ellas, eso es 16 veces más rápido de lo que un humano del tamaño de una hormiga pudiera caminar. También pueden cargar hasta 20 veces su propio peso corporal, el equivalente a que un humano normal pudiera levantar un auto y cargarlo por varios kilómetros sin parar a descansar. Pero lo que es verdaderamente impresionante es su trabajo en equipo. Las hormigas trabajan cooperativamente para superar y comerse a insectos mucho más grandes. De hecho, se comerán casi cualquier cosa, incluso reptiles pequeños, anfibios o mamíferos. Pero solas, son vulnerables. Como si fuera un paisaje alienígena, cráteres enormes marcan el piso de la selva. Enormes si uno fuera una hormiga. Estas en realidad son trampas de caída gigantes. Y enterrados en el fondo de cada una, está oculto un monstruo de la vida real. La inspiración de películas de terror. Estas larvas depredadoras se llaman hormigas león. No son lo suficientemente rápidas para perseguir a sus presas. Las hormigas león labran su energía en construir y después esperar. Esperar. Esta hormiga se acerca torpemente hacia una pendiente resbaladiza. El suelo cede bajo sus patas. Y pronto está en el fondo del hueco. La hormiga león lanza paladas de arena a su víctima tambaleante con la esperanza que se deslice hasta estar al alcance. La hormiga hace una apuesta desesperada para escapar, pero una avalancha le envía de nuevo a la zona de la muerte. La hormiga león crea estas explosiones de arena moviendo el cuerpo, sacudiendo la cabeza en un movimiento extremadamente rápido hacia arriba, barriendo a la presa nuevamente hacia abajo, hacia las mandíbulas que esperan. Las mandíbulas se cierran sobre cualquier parte de la hormiga inmovilizándola. Así da inicio a un verdadero espectáculo de terror. Golfea a la víctima indefensa hasta que muera. Como no tienen partes para morder en la boca, la hormiga león usa las mandíbulas huecas únicas para inyectar toxinas que hacen líquidas las entrañas de su víctima. Al final, arrastra a la hormiga hacia una tumba poco profunda donde la succiona en seco. Estas fibras delicadas que cuelgan entre las ramas del docel de la selva desafían a la ciencia. Son las telarañas más grandes y resistentes del mundo. Abarcan hasta dos metros y están diseñadas específicamente para burlarse de la velocidad. Una fila de cáscaras de insectos actúa como una advertencia temprana para cualquier pájaro pequeño que pudiera volar cerca de ahí. La telaraña es más fuerte que el acero y el kevlar, pero mucho más flexible. Es la envidia de la era industrial. Hasta ahora nadie duplicó la seda de las arañas, a pesar de dos décadas de un esfuerzo científico intenso. La arquitecta de estas telarañas, la araña seda de oro, solo espera en la orilla. Sus patas largas prueban la tensión en busca de indicios de su próxima comida. Una vez que un insecto volador golpea la telaraña, las vibraciones le indican cómo llegar hasta su víctima más reciente. La telaraña está hecha de dos tipos de seda. Hebras rígidas y secas que la mantienen unida. Estas son aquellas entre las que ella camina. Las hebras más delgadas, megajosas y en espiral que atrapan a la presa. A diferencia de cualquier otra fibra natural o hecha por el hombre, la seda tiene la habilidad de hacerse más suave o más rígida para resistir diferentes tipos de carga que se ponen sobre ella. Sorprendentemente, la araña puede ajustar la intensidad del color de su telaraña para que combine con los niveles de luz del fondo. Incluso la arquitectura de la telaraña atrae insectos. Patrones en zig-zag color blanco brillante reflejan luz ultravioleta como lo hacen las flores. La seda de las arañas comienza en forma de proteína líquida que se produce en una glándula en el abdomen de la hembra. Con el uso del aparato hilador, ella hace que estas moléculas de proteína atraviesen conductos largos que reorganizan la estructura molecular, convirtiéndolas en la seda sólida dorada. Los científicos no encuentran la manera de duplicar este proceso. Los métodos artificiales de hilado, incluso la ingeniería genética y pruebas con células madre fueron resultados muy limitados. Si alguna vez logran tener éxito, la seda de la araña se podría convertir en un componente estándar en miles de productos. Desde cinturones de seguridad y chalecos a prueba de balas, hasta cables de puentes colgantes e incluso tendones y ligamentos artificiales. Pero hasta entonces, es exclusiva de la araña. Incluso si algunos huéspedes no se quedan para la comida. Y algunos se sirven solos el almuerzo gratis. Pero con el ataque aéreo correcto, la araña también se puede convertir en la escena de alguien más. Las noches de la selva hacen salir a toda una gama de criaturas nuevas de sus escondibles. Mamíferos con alas salen a volar por millones. Y mantienen a raya la población de insectos. Pero cuando el sol desaparece, los animales más grandes de la selva también tienen motivos para temer por sus vidas. En lo más alto de la cadena alimenticia, un pelaje moteado sirve como un camuflaje súper efectivo. Estos depredadores de emboscada pueden saltar hasta seis metros en un solo impulso. Pero los leopardos prefieren sacar ventaja de la oscuridad. En el día, su trabajo no es sencillo. Acercarse es demasiado complicado. Algunas veces peligroso. Los papiones chacmas son luchadores feroces y son capaces de explosiones de velocidad que igualan a las de leopardo. Ambos pueden llegar a los 56 kilómetros por hora. Se colocan sentinelas para controlar la zona por cualquier otra señal de problemas. A leopardo no le queda más que observar mientras los papiones se alimentan en los claros de la selva. No puede arriesgarse a otro enfrentamiento diurno con la tropa. Pero el momento se acerca. La balanza está a punto de inclinarse a su favor. A medida que el día llega a su fin, el temor aparece. Los papiones tienen una mala visión nocturna. Así que llegó la hora de pensar en un lugar seguro para pasar la noche. Las copas de los árboles son su protección. Pero este refugio es una ilusión. Los leopardos también nacieron para trepar. Las patas traseras más largas y musculosas le dan el empuje para saltar. Mientras las patas delanteras más cortas tienen homóplatos colocados a los lados para crear espacio para poder subir mejor. Hilo por kilo, el leopardo es el trepador más fuerte de todos los grandes felinos. Y prefiere cazar en la oscuridad. La luz de la luna puede traicionar al gran felino, pero con sus ojos adaptados para la oscuridad todavía tiene la ventaja. Los leopardos tienen una habilidad sorprendente para moverse en silencio. La colocación lenta y meticulosa de las patas lo llevan muy cerca del refugio de los papiones. La luna desaparece. Y los papiones quedan prácticamente ciegos. En pocos segundos el refugio del docel queda completamente abierto. El salto final. Un alcance con las garras extendidas y la mordida mortal a la parte superior del cuello. Y todo llega a su fin. El resto de la tropa no puede hacer nada más que sonar la alarma y retirarse a los árboles de alrededor. Esta noche le pertenece al leopardo. Gritos de otro mundo, depredadores camuflados y plantas nocivas le da a las selvas una reputación amenazadora. Pero son los hábitats más vitales del planeta y solo cubre el 6% del planeta Tierra. Donde los ríos de la selva corren sobre arena, las aguas claras son un paraíso. Pero este paraíso se puede volver mortal a una velocidad espantosa. Debajo de la superficie tranquila de estos ríos, merodea un depredador feroz con dientes que combinan con su actitud. Acecha en los ríos de la selva, incitando a un reino de terror. Cuerpos musculosos y eficientes les permiten navegar a través de corrientes poderosas con gran facilidad, mientras se mueven persiguiendo a sus presas. Su nombre latino se traduce como el perro de agua rayado. Estos son los peces tigre, la respuesta africana a la piraña. Cazan en grupos de tamaño similar, ningún pez es más grande o más pequeño que el otro. También son caníbales. Sus parientes más pequeños son alimento. Al final, cuando se hacen demasiado grandes, cuando pesan hasta 10 kilogramos, cazan solos. Ningún pez está seguro si está en el camino de estos monstruos merodeadores. Se sabe que algunos cardúmenes de jóvenes atacan animales terrestres más grandes aventurándose a las aguas poco profundas. Aunque algunas criaturas de la selva definitivamente son demasiado grandes para cenarlas. Los peces tigres son cazadores brutales que usan la velocidad para aturdir a sus presas. Frecuentemente se tragan entero lo que comen. Un estallido violento de velocidad supera cualquier intento de escape. En ataques cortos, sus cuerpos esbeltos alcanzan velocidades de más de 48 kilómetros por hora. Impresionante para un entorno 800 veces más denso que el agua. Cazan a lo largo de juncales, esperando a que salgan los peces pequeños. Pero los ataques veloces requieren de reacciones a velocidades increíbles. En lo alto del cráneo, la bolsa de aire interna reacciona con las vibraciones, alertando al pez tigre sobre los movimientos cercanos. Instintivamente, los reflejos reaccionan a los peces pequeños. Seleccionan a estas pistas y el pez nada en modo de ataque. Primero la boca. Músculos natatorios fuertes, más densos que los de cualquier otro pez en los ríos de la selva, impulsan su cola parecida a la del atún. El pez tigre está hecho para la velocidad. Muy alto sobre los ríos, un bombardero furtivo vela sobre el dosel de la selva. Incluso desde estas alturas, volando a máxima velocidad, puede detectar una presa muy pequeña en el suelo. Este es el búho manchado. Su visión durante el día es excelente. Y mejor que la mayoría durante la noche. Sin embargo, incluso estos ojos enormes no pueden ver en la oscuridad total. Entonces, el arma secreta del búho manchado es su oído. Las orejas están ubicadas dentro de los discos faciales alrededor de la cabeza. Como si fuera una antena parabólica, la cara detecta y amplifica el sonido de roedores e insectos en movimiento. El búho africano puede señalar con exactitud la fuente de estos animales, permitiéndole despegar, volar y lanzarse sobre su presa. Y aunque estas lagartijas tienen una visión excelente, su presa favorita, los roedores, tienen un oído excepcional. Pero este cazador aéreo tiene una característica de diseño adicional que le da una ventaja extra. Sigilo. Las plumas son suaves y acolchonadas. Pero a diferencia de cualquier otra ave, los búhos tienen flequillo en forma de cresta en el borde anterior del ala. Esto rompe la corriente de aire y amortigua el sonido. ¡Vuela en silencio absoluto! Todas las aves rapaces usan sus garras poderosas para atacar. Y el impulso de una aproximación veloz lanza un golpe mortal. La cena se traga casi tan rápido como el ataque mismo. Pero la matanza no termina aquí. En la selva densa, se ocultan otros locos de la velocidad. Arañas. Las selvas están repletas de ellas. Su talento para la velocidad no es tan obvio hasta que deciden matar. Tarántulas. Arañas pescadoras. Arañas mono. Cada una explota una parte distinta de la selva con sus técnicas de cacería especializadas. Una de las que se mueve más rápido solo mide unos pocos milímetros. Pero es una cazadora brutalmente efectiva. Y este cadáver podrido está cubierto de su presa favorita. A estas moscas las cazan. Pero son un objetivo difícil que se mueve mucho. Las moscas están entre las más veloces de todos los insectos voladores. Un desafío que parece imposible para un cazador de la mitad de su tamaño. Sus alas aletean a cerca de 250 veces por segundo, incluso mucho más rápido que los impulsos eléctricos en su cerebro. Y solo les toma varios aleteos, o unas 50 milésimas de segundo cambiar por completo de dirección. Al mover las alas de un lado a otro, más que de arriba hacia abajo, estos insectos básicamente nadan por el aire. Se requiere de un cazador extraordinario para poder enfrentarse a este gimnasta aéreo. La araña saltadora Estas arañas pequeñas pueden saltar hasta 50 veces su tamaño en un abrir y cerrar de ojos. Velocidad, precisión y toma de decisiones flexibles son los ingredientes esenciales en esta cacería. Usualmente los músculos de las patas de las arañas son débiles, así que esta especie usa la hidráulica. Un músculo grande y poderoso en el tórax se contrae y lleva sangre a las patas traseras. El aumento repentino de líquido de alta presión extiende las patas rápidamente. En pose permanente para saltar, la araña elige un objetivo. Incluso visto 40 veces más lento, son veloces. Visión tridimensional excepcional, única en la especie, le permite medir la distancia. Falla muy pocas veces. Y esta mosca no tiene nada que hacer. Otro volador entra a la carrera de la velocidad. El Azor Tachiro. La carra enorme en el segundo dedo es la única en los Azores. En velocidad, estas armas son mortales. Y ni siquiera el docel denso de la selva puede hacer que este cazador se vuelva lento. Puede volar 61 kilómetros por hora y alcanzar los 214 kilómetros por hora en un ataque aplicado. Esta velocidad se alcanza por la forma de las alas. Alas redondeadas y cortas están adaptadas para volar en estos entornos densos. Permitiéndole a este asesino silencioso moverse debajo del docel. Es menos probable que las alas cortas se atoren que las alas largas. La forma extraña reduce el arrastre. Así que la aceleración no se ve comprometida. A diferencia de otras aves, no necesita reducir la velocidad para girar. Pero está claro que a pesar del diseño de las alas para mantener la velocidad y evitar la colisión, se necesita de sentidos excepcionales. Los ojos de los azores tienen hasta 93 millones de fotorreceptores por centímetro cuadrado y un segundo juego de músculos oculares que no se encuentran en ningún otro animal. Una cresta ósea sobre los ojos los protegen de lesiones mientras cazan y le dan una apariencia amenazante. El Azor Tachiro es un experto de su entorno. Usa la velocidad con un enfoque increíble. Usa la velocidad con un enfoque increíble. La velocidad con un enfoque increíble. La velocidad viene en muchas formas y figuras. Tenguas balísticas. Ataques veloces como rayos. Saltos sedientos de sangre. Aquí cada criatura se especializa en una característica de diseño para poder sobrevivir. Esta impresionante gama de especies transforman la selva de un paraíso frondoso a un campo de batalla técnico en donde la velocidad mata. Gracias por ver el video.